El Centavo Lenken 1959 D. Variedades y Rarezas El Centavo Lenken de 1959 D. es una moneda que capta la atención de muchos coleccionistas y numismáticos. Sus posibles variantes lo hacen coleccionable. En este video, exploraremos todos los aspectos que hacen de esta moneda algo valioso. En el Centavo Lenken de 1959 D. presenta la imagen del presidente Abraham Lenken en el anverso y el monumento a Lenken en el reverso. Esta moneda es parte de la serie de centavos de Lenken que comenzó en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Lenken. Aquí tienes información detallada sobre las variedades y características del Centavo Lenken de 1959 D. ¿Sabías que tu centavo de 1959 te podría valer mucho más de lo que imaginas? Algunos errores y variedades en estas monedas pueden aumentar su valor significativamente. Te mostraremos cómo identificar estas características únicas y cómo evaluar su importancia en el mercado numismático. La serie de centavos Lenken comenzó en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lenken. Desde entonces, ha sido una de las series más coleccionadas en Estados Unidos. A lo largo de los años, su diseño ha sufrido cambios significativos, pero siempre ha mantenido la esencia de honrar al presidente Lenken. El diseño del Centavo de 1959 D. es particularmente interesante porque marcó una transición en la serie. En el anverso, encontramos la clásica imagen de Lenken, mientras que en el reverso se introdujo el monumento a Lenken, reemplazando las espigas de trigo que habían sido parte del diseño anterior desde 1909. Información básica, año de emisión, 1959. Composición, 95% cobre, 5% zinc, peso, 3.11 gramos, diámetro, 19.05 milímetros. Casa de la moneda, Denver, indicado por la de debajo de la fecha en el anverso. Diseñador, Vector David Brunner, anverso, Frank Esparo, reverso. Variedades notables, de barra diagonal de repunchment mark, RPM. Esta variedad ocurre cuando el punzón de la seca se aplica más de una vez, creando una duplicación del D en la moneda. Existen varias RPM para 1959-D, siendo una de las más conocidas el RPM-FS-501. Double-Dabverse, DDO se trata de una duplicación en el anverso de la moneda, donde algunos elementos del diseño, como la fecha, las letras de Liberty o en God We Trust, aparecen duplicados. Sin embargo, las variedades de doble troquel del anverso para el año 1959-D no son tan comunes como en otros años. Double-Dabverse, DDR similar al DDO, pero la duplicación ocurre en el reverso de la moneda. Al igual que con el DDO, las DDR de 1959-D son menos comunes. Los errores más comunes de las monedas son, laminaciones, defectos en el planchet que pueden causar que partes de la superficie de la moneda se desprendan o se arruguen. Struck-Truck ocurre cuando una partícula o fragmento se interpone entre el troquel y el planchet durante la acuñación. Off-Center-Strux, cuando la moneda no está perfectamente alineada con el troquel, resultando en un diseño descentrado. Valor y rareza, condición general, la mayoría de los centavos de 1959 de encirculación tienen un valor de uno o dos centavos. Sin embargo, en condiciones sin circular, MS-60 y superiores, pueden tener un valor más alto. Monedas de alta calidad, monedas en estado MS-65 o superiores, especialmente aquellas certificadas por entidades como PCGS o NGS, pueden alcanzar valores significativamente más altos. Variedades y errores. Las monedas con RPM, DDO, DDR o errores significativos pueden ser bastante valiosas, dependiendo de la rareza y la demanda del mercado. El anverso del centavo Lincoln de 1959, depresenta una imagen detallada del presidente Abraham Lincoln, diseñada por el escultor Vector David Brunner. Este retrato ha sido un icono en los centavos estadounidenses desde 1909, representando la importancia histórica de Lincoln en la cultura y economía de los Estados Unidos. El reverso de la moneda muestra el monumento a Lincoln en Washington, D.C., capturando la majestuosidad de esta estructura dedicada al presidente. Este diseño fue introducido en 1959, reemplazando las espigas de trigo que adornaban los centavos Lincoln desde su primera emisión en 1909. El centenario del nacimiento de Lincoln en 1909 marcó el inicio de la serie de centavos Lincoln. Durante 50 años, el diseño del reverso consistió en espigas de trigo. En 1959, en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento, el reverso cambió al monumento a Lincoln. La transición en 1959 no solo celebró a Lincoln, sino que también refrescó el diseño de la moneda con un nuevo símbolo de su legado. Este cambio convirtió al centavo en una pieza aún más significativa para los coleccionistas y los historiadores, consolidando su lugar en la numismática estadounidense. El centavo Lincoln de 1959 depresenta características generales que lo hacen muy interesante para los coleccionistas. Fue acuñado en Denver y es parte de una serie histórica. Su diseño incluye la imagen de Abraham Lincoln en el anverso y el monumento a Lincoln en el reverso, ambos llenos de detalles. La mayoría de los ejemplares encontrados están en estados circulados, lo que reduce su valor. Sin embargo, los centavos en condiciones no circuladas o con errores de acuñación pueden alcanzar precios significativos en el mercado numismático. Una de las variedades más notables es el de barra diagonal de Repunchment Mark, donde la marca de seca de aparece repujada. Este error es apreciado por los coleccionistas debido a su rareza. Identificar un RPM requiere observar de cerca la moneda bajo una lupa o microscopio. Para identificar un RPM, es fundamental buscar duplicaciones en la marca de seca. Estos errores suelen ser pequeños pero visibles con el equipo adecuado. Los centavos que presentan un RPM pueden tener un valor considerablemente mayor que los centavos sin esta característica especial. El valor potencial de un RPM en el mercado puede variar dependiendo de la condición y la demanda. Un centavo Lincoln de 1959 de con un RPM en excelente estado puede venderse por varios cientos de dólares. Este aspecto lo convierte en una pieza muy buscada por los entusiastas y coleccionistas. El Double Dabverse, DDO, es una variedad de error en la acuñación que ocurre cuando el diseño del anverso de la moneda se duplica. Este fenómeno se produce debido a un deslizamiento o movimiento del troquel durante el proceso de acuñación, resultando en letras o números dobles. Identificar un DDO en un centavo Lincoln de 1959 te requiere un ojo atento. Observa las áreas de mayor detalle, como las letras de Liberty y la fecha. Si notas un duplicado claro en estos elementos, probablemente tienes un DDO en tus manos. El valor potencial de un centavo Lincoln de 1959 de con DDO puede ser considerable. Dependiendo de la claridad del error y la condición general de la moneda, los precios pueden variar, alcanzando cifras sorprendentes en mercados de coleccionistas y subastas especializadas. El Double Dab Reverse, DDR, es otro tipo de error que afecta el reverso de la moneda. Este error es similar al DDO, pero en este caso, la duplicación ocurre en los elementos del reverso, como las letras de Iplorovas Unam y el diseño del monumento. Para identificar un DDR en el centavo Lincoln de 1959, D revisa las mismas áreas de detalle mencionadas anteriormente, pero en el reverso de la moneda. La duplicación en estos elementos es un indicativo claro de esta variedad, lo cual puede aumentar significativamente su valor en el mercado. El valor potencial de un Double Dab Reverse, DDR, en el mercado depende de su rareza y estado de conservación. Los coleccionistas buscan estos errores específicos debido a su singularidad. Un DDR en excelente condición puede alcanzar precios significativos, haciendo que la búsqueda y el reconocimiento de estos errores sean especialmente valiosos. La condición de una moneda es crucial para determinar su valor. Los centavos Lincoln de 1959, D en estado perfecto, pueden valer mucho más que aquellos con daños o desgaste. Mantener la moneda en su mejor estado posible es fundamental para maximizar su valor en el mercado. Comparado con otros centavos de Lincoln, el de 1959 te destaca por ser el primero en mostrar el monumento a Lincoln en su reverso. Esta característica, junto con las posibles variedades raras, hace que sea una pieza codiciada y valorada en el mundo de la numismática. El cuidado y almacenamiento de monedas es crucial para preservar su valor. Se recomienda guardarlas en cápsulas protectoras o álbumes numismáticos para evitar daños. Mantén las monedas en un ambiente seco y estable, lejos de la luz solar directa y la humedad, que pueden deteriorar su condición con el tiempo. Las historias de hallazgos importantes de centavos Lincoln son fascinantes y motivan a muchos coleccionistas. Ejemplos como el descubrimiento de un RPM o un DDO en circulación subrayan la importancia de revisar cuidadosamente cada moneda. Estos hallazgos pueden convertir centavos comunes en piezas valiosas y muy buscadas. Es importante recordar las variedades notables como el de barra diagonal de repunchment mark y el double down verse, que pueden ser difíciles de identificar pero muy valiosas. La condición de la moneda también juega un papel crucial en su valoración. Para los coleccionistas, es esencial disponer de las herramientas adecuadas y conocer los grados de conservación para evaluar correctamente sus monedas. Evitar errores comunes y falsificaciones garantiza una colección más valiosa y auténtica. Deja tus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Nos encantaría saber si tienes algún centavo Lincoln de 1959 de I que descubriste al evaluarlo. Comparte tu experiencia y participa en la conversación con otros aficionados a la numismática. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido fascinante sobre monedas y coleccionismo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.